Hola, mi objetivo es presentarte al detalle la nueva colección de muñecas de Monster High, las Monstruo Fusis y mostrarte todas sus posibilidades de juego. Así que vamos con ello. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si se fusionasen dos monstruitas por accidente? Pues este es el resultado. Esta edición especial llamada Monstruo Fusis está protagonizada por estas nuevas monstruitas que llegan al Instituto Monster High. Vamos a verlas una por una. Vamos a empezar por Laguna Fire, que es fruto de la fusión entre Laguna Blue, hija de un monstruo marino, y Gina Fire Long, que es hija de un dragón chino. Así que es mitad agua y mitad fuego. Laguna luce una larguísima melena rubia con un original tupe verde. Su piel cubierta de escamas y también su larga cola responden a su naturaleza de dragón y sus aletas, también sus manos palmípedas y sus orejas se deben a su parte acuática. Lleva un corpiño de color fucsia a juego con los zapatos y una mini falda con estampados de medusas y arañas que recuerdan a su parte marina. Los detalles en dorado del corpiño y también de la falda remiten a su origen oriental. Laguna Fire viene además con un cepillo para peinar su melena, un bolso de color fucsia en estilo medusa y también un diario para que las niñas puedan crear historias basándose en su personalidad. Ahora con esta peana vamos a colocar aquí a Laguna Fire, la enganchamos de la cintura para que pueda sostenerse por sí sola. Vamos a dejarla aquí en un lado y a continuación vamos con Dracubeca que es el fruto de la fusión entre Draculaura, hija de Drácula y Robeca Stinn que es la hija de un científico loco. Fusión Fashion total. Dracubeca tiene alas de murciélago en su espalda y colmillos al más puro estilo Dráculaura. Las gafas de laboratorio, los tornillos y las botas se los debe a su mitad de científico loco y su vestido fucsia azul y negro combina a la perfección. Incluye un paraguas, un cepillo y su diario personal. Y vamos ahora con Cleolei que es el resultado de la fusión de Cleo de Nail, hija de la momia y Toralei, hija de un hombre tigre. Cleolei tiene una melena larga y lisa y un mechón muy felino, al igual que sus orejas y su larga cola. Lleva un impecable conjunto con estampados de tigresa y una gran cantidad de accesorios con toques egipcios en dorado y en verde azulado. Completan el conjunto unas estilosas plataformas negras divinas de la muerte. Sus complementos son el cepillo, un bolso dorado de estilo egipcio y también su diario personal. Vamos a colocar a Cleolei en su peana, como las demás. Colocamos así en la cintura y así puede mantenerse en pie. La ponemos aquí con sus accesorios y vamos ya con Claw Venus, que es el resultado de la fusión entre Clawding Wolf, hija del hombre lobo, y Venus My Flytrap, hija del monstruo de las plantas. Claw Venus tiene la piel bronceada y el pelo con mechones morados y verdes recogidos en una coleta alta. Sus orejas, que son una mezcla de aspecto lobuno y vegetal, están adornadas con pendientes dorados. Lleva un maquillaje espectacular que hace destacar sus colmillos blancos. Su Fusion Style pues luce un conjunto con detalles de Animal Print sobre una mini con un estampado planticarnívoro único. Sus accesorios incluyen brazalete enredadera y cinturón dorados, un bolso verde, plataformas con adornos de tiras en color fucsia y por supuesto el cepillo y su diario personal. Antes de colocar a Claw Venus en su peana, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que todas las monstruos fucsia están articuladas, con lo que tienen muchas posibilidades de movimiento, la mano, los brazos o las piernas. Como has visto, las monstruos fucsia de Monster Hike son una nueva versión de las monstruitas de siempre. Al fusionarse físicamente, también lo han hecho sus defectos raritos. Bueno, espero que esta demostración haya sido de utilidad y confirme que este es el juguete que estabas buscando. Si necesitas más información puedes consultar en www.monstersfusion.infopapas.com Hasta la próxima.